No va como Dios hicimos tú y yo Y nada en el muerto tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetir, pero Todo es más allá de ser mi gran pasión Déjame decirle que, que te quiero No me cansaré de repetir, pero Dijiste que me querías, que una sensación había Dentro de ti que creíste no sentirías nunca jamás Confiado te di mi vida, te entregué mi corazón Y ahora solo me dejas una amarga decepción Porque si yo te quería, actuaste con tal frialdad A mí el amor me cegaba y no vi la realidad La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Irás a pagarle un día en una prisión de olvido y desolación Porque si yo te quería, actuaste con tal frialdad A mí el amor me cegaba y no vi la realidad La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Irás a pagarle un día en una prisión de olvido y desolación La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción La estafa cruel que le hiciste a mi corazón Irás a pagarle un día en una prisión de olvido y desolación La estafa cruel que le hiciste a mi corazón El diamene月 es a mi corazón Its chel El diamene月 es a cierre La estafa cruel que le hiciste a mi corazón